Nega presentó una enmienda de devolución a la sección de la Casa Real. Lo hicimos como expresión de nuestra defensa de una alternativa democrática y republicana frente a una monarquía anacrónica y corrupta como la de los Borbones, como la actual anacrónica, porque es evidente que la monarquía hoy es una excrecencia del pasado, una jefatura del Estado vitalicia, hereditaria, establecida por la gracia de Dios, en el caso del Estado español, más exactamente por la gracia de Franco, de forma que tuvimos durante 40 años una jefatura del Estado impuesta a sangre y fuego, la de Francisco Franco, y durante otros 47 años una jefatura del Estado impuesta por el dictador Francisco Franco, es decir, más de 80 años de una jefatura del Estado no electa. Y no sé si ustedes no ven que esto es incompatible con un régimen democrático, en el que todas las instituciones, empezando por la que ustedes consideran la más importante, la jefatura del Estado, debe poder ser elegida por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. En el caso del Estado español no es así. Es más, durante 40 años hubo un pacto de silencio para proteger al Borbón reinante, un pacto con la derecha postfranquista de esa izquierda que metió su republicanismo en el baúl de los recuerdos y pasó a declararse, aunque no monárquica, sí juancarlista. No sé si a estas alturas, con lo que todos ustedes saben, no les da un poco de vergüenza. 40 años en que todo el mundo, todas las personas que se atrevieron a sacar información u opinar sobre el jefe del Estado fueron perseguidos. Periodistas, cantantes, publicaciones secuestradas, etc. Hasta que la suciedad desbordó y no fue posible taparla más y obligó a Juan Carlos a dejar la jefatura de Estado. Eso sí, a dejar también a su sucesor. Y hoy siguen protegiéndolo. Más de una docena de comisiones de investigación, que diversas fuerzas políticas, entre ellas el BNEA, propusimos en esta Cámara, fueron vetadas por una mayoría de la mesa del Partido Socialista, con el Partido Popular y con Vox. Para eso se ponen de acuerdo. Y siguen persiguiendo. Ahí tenemos, entre otros, al rapero Pablo Hasel en la cárcel, por decir que los borbones son unos ladrones. Algo que, por lo menos, se atribuye también a Valle Inclán, aquella famosa frase de los españoles expulsaron al borbón no por rey, sino por ladrón. Es decir, por decir lo que todos y todas sabemos. También durante 40 años se empeñaron los juancarlistas no monárquicos en decir que sí votábamos al jefe del Estado porque habíamos votado la Constitución. No creo que sea equiparable. En todo caso, que sepan que yo, que tengo 60 años, no pude votar la Constitución. Es decir, cualquier persona con menos de 60 años no pudo votar la Constitución. Pero no sé si también van a decir que pudimos votar al jefe del Estado actual, a Felipe de Borbón. Esto, señoras y señores, del Partido Socialista especialmente, es insostenible. ¿No creen ustedes que es el momento de un cambio realmente democrático que ponga fin a esta monarquía anacrónica y corrupta y pase a un régimen, a una jefatura del Estado... Señoría, un segundo, por favor. Un segundo. Mire, no continúe haciendo alusión. Le aplicaré el reglamento si establece, como acaba de decir, que la monarquía es corrupta. Lo voy a retirar del diario de sesiones y le advierto por primera vez que no continúe por esa deriva. Muchas gracias. Continúe. No sé, decía, si ustedes creen que no es el momento de un cambio realmente democrático que ponga fin a esta monarquía anacrónica y corrupta y pase a un régimen verdaderamente democrático. Un segundo. Cuando ustedes quieran, podemos continuar con el debate, señorías. Vamos a ver, creo que a la hora de expresar su ideario sobre la conformación del Estado estoy seguro que su inteligencia le podrá llevar a decirnos a todos nosotros lo que quiera sin establecer ese axioma... Un momento, un momento, por favor, estoy hablando yo. Con ese axioma de que la monarquía es corrupta. Por segunda vez le advierto y en esta segunda advertencia, según el reglamento, ya le digo que si hay una tercera le retiro la palabra. Así que, por favor, diga y exprese lo que entienda oportuno sin insultar a una institución del Estado, en este caso a la monarquía española. Continúe. Creo que estamos debatiendo precisamente sobre la Casa Real y me parece que eso me debe permitir expresar mi opinión sobre la Casa Real. Lo contrario, una vez más, se confirma, es absolutamente antidemocrático. En todo caso, decía que no sé si ustedes, antiguos juancarlistas, o no sé si ahora ya felipistas o abiertamente monárquicos, quieren mantener esta monarquía de los borbones, completen ustedes, con PP y Vox. En todo caso, nosotros, nos, o Benegá, o soberanistas galegos, continuaremos trabajando por la nosa República galega, libre, democrática y soberana. Y sí, porque estamos en contra de esta monarquía anacrónica y corrupta. ¡Saúde y República!